Estamos con nuestro compañero Luis Ugalde que se encuentra en la comuna de Providencia, una de las pocas comunas que se salvó de la cuarentena y muchos preguntan a través de las redes sociales, Lucho, ¿cuáles es en el fondo las razones que se esgrimen, el criterio para determinar qué comunamente que no? Por supuesto deben ser las cifras, ¿no? Pero que hay algo importante porque dicen, bueno, si yo quiero ir a comprar algo o quiero ir a un restaurante en la granja, no puedo, pero sí puedo hacerlo en la comuna de Vitacura. ¿Cuál es la diferencia? ¿La movilidad? ¿El espacio que hay entre una persona y otra? Lo vamos a conversar también esta tarde con el doctor Leonardo Ristori, que es jefe de Urgencia de la Clínica Indiza. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros. Primero que todo, quiero saber cómo se toma la medida de estas 21 comunas que se suman a las 17 que ya estaban en cuarentena en la región metropolitana. Bueno, la verdad es que se toman como algo lamentable, pero necesario. Ya ustedes han publicado, han dado a conocer a la opinión pública las cifras actuales, ya cómo han ido subiendo progresivamente, cómo ha ido subiendo la ocupación de camas UCI, cómo el desplazamiento de la gente realmente no ha cumplido con el objetivo de mantener distancia social. Y esto trae como consecuencia que ahora haya que confinar más a la gente, involuntariamente, puesto que voluntariamente no se obtuvo la respuesta necesaria. Es una medida dura, es una medida que va a ocasionar problemas con toda seguridad, pero que yo la veo como absolutamente necesaria. Doctor, ¿usted comprende o tiene dudas respecto a por qué algunas comunas no están en cuarentena? Algunos dicen, son tan pocas las que quedan libres en fase 2, que por qué no haber cuarentenado a la región metropolitana entera y dejar fuera, por ejemplo, a las comunas más acomodadas, que son Las Condes, Vitacura, Loan Nechea, Providencia, por ejemplo. Mire, yo no creo que esas comunas no estén en cuarentena por ser más acomodadas, ¿ya? No, tiene que ver con los beneficios, perdón, para que... Un centro social, digamos, ¿ya? Claro, tiene que ver con las bondades que tienen esas comunas, mayor espacio, mayor áreas verdes... Claro, hay mayor espacio, la gente tiene más posibilidad de mantenerse, por supuesto, en su residencia, no tener que salir a ganarse la vida diariamente, ¿ya? Efectivamente, se produce ahí una situación que le permite, probablemente, no tener la cantidad de casos activos nuevos, con lo cual puede facilitarse un poquito el comercio de esa zona y no aplicar a toda la región metropolitana en las medidas tan duras que se están aplicando. Pero no me cabe duda que sí, en las comunas que usted ha mencionado, efectivamente, aparece una gran cantidad de casos nuevos. Si la positividad de la PCR es tomada en esas comunas a la cuenta de muchos casos antiguos, seguramente van a estar en cuarentena también. Doctor, estamos a puertas de la Semana Santa, pero luego de las elecciones, ¿usted está de acuerdo con que se realicen? ¿O si de usted dependiera, las postergaría? Si de mí dependiera, las postergaría. Definitivamente sí. Creo que las razones sanitarias que estamos viviendo son mucho más que suficientes para postergar un evento como el que se está preparando para ese día. Con dos consecuencias. Una, que la abstención en una votación tan importante como la que estamos esperando sea altísima por temor a los contagios. Y otra, porque efectivamente, si no es altísima, vamos a tener un pic nuevamente de contagios a raíz de la cantidad de gente que va a estar circulando y mantendose en colas, que pese a todo, van a ser bastante considerables. Vamos a darle nuevamente la palabra a nuestro compañero Luis Ocalde, que se encuentra en Providencia. Varias preguntas nos han llegado a través de nuestras redes sociales, Lucho, y obedecen a lo que te comentaba antes, una transeúntura señora que estaba por ahí, que decía, yo trabajo, mi trabajo está catalogado como labor esencial, trabajaba en una óptica, tengo entendido, y decía, yo no tengo tiempo para ir los días de semana a comprar. Y si tuviera tiempo, con mi permiso no me dejan entrar al supermercado. Entonces, los únicos días que yo tenía disponibles eran los fines de semana. ¿Se va a generar un problema ahí? Porque no es solamente una persona, son varias las que ya nos han preguntado lo mismo en el transcurso de esta tarde. Muy sencillo, hay gente que sale a las 6 de la tarde y los supermercados están cerrando muy temprano, algunos a las 7, entonces no alcanzan a llegar. Finalmente, ese es el problema que se da para mucha gente de no poder comprar las cosas que tiene que comprar en supermercados y tienen que recurrir a almacenes, que no es una mala medida. Por ejemplo, muy breve, hay aplicaciones como Local Shop, en la que usted la puede ocupar ahora, y es una aplicación en la que tú puedes comprar en el almacén de tu barrio. Ha funcionado bastante bien y son aplicaciones que ayudan bastante en este momento, para que lo busquen ahí, Local Shop, es una aplicación que funciona bastante bien. O Algramo también. Vamos a preguntarle aquí a la gente que está, hola, ¿cómo estás? Algramo también funciona bastante bien. Muy breve, te queríamos preguntar por el tema de las cuarentenas, ¿qué te ha parecido el anuncio? ¿Tú cómo lo vas a hacer para comprar los fines de semana? Me parece súper mal porque, bueno, al principio como que había más desplazamientos los que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Imagínate, llego cansada, ya los supermercados están cerrando, y tenía solamente los fines de semana para ir a comprar. Igual mi compañera, entonces, es como que mal que no den permiso ni siquiera para ir al supermercado. ¿Tú has, se entiende que lo que se busca es bajar la movilidad? ¿Tú has comprado por internet, por delivery? No, no he tenido la oportunidad porque cerca de mi trabajo igual tengo al salir. Tengo supermercado, hoy diagonal a mi residencia también tengo supermercado. Entonces, se me ha sido como más factible, no he tenido que recurrir al delivery. Claro, el otro tema es que también estás poco en la casa, entonces también no sabes a qué hora programar los despachos. ¿Se te hace un poco complicado? Exactamente, sí, no sé en qué hora yo programar los despachos, y ahí, por ejemplo, no sé, que de pronto no alcancen, o que no tengan lo que yo realmente necesito, entonces, igual un poco complicado. Ok, muchas gracias. ¿En tu caso también una situación similar? Más o menos, lo es que yo vivo con mis papás, ellos son los que más o menos compran la comida, entonces no se hace tan difícil. Claro, ahí siendo más personas se pueden organizar. Sí, siendo más personas, ellos pueden salir, mi mamá que trabaja desde la casa, se pueden salir los días de semana a comprar. ¿En qué comuna habías tú? En Estación Central. En Estación Central. ¿Hay supermercados igual? ¿Hay bastantes? ¿En el eje de la Alameda? Sí, el líder, el líder más que todo, sí, que es donde más compra la gente. ¿Y en el almacén de barrio lo has considerado como alguna alternativa para comprar? No. ¿No? No. O sea, aún no he comprado por delivery, ni por, solo voy al supermercado y lo he comprado. Ok, muchas gracias. Le agradecemos. Dos personas que nos entregan visiones distintas de cómo comprar. Algunos de ellos, claro, el tiempo lo tienen cuando salen del trabajo. Y en otros casos, están poco en sus casas. Entonces, no es llegar y programar también los despachos, porque la gente no está en la casa. Entonces, pasa a ser bien complejo para mucha gente el comprar por delivery. Sí, y también hay que tomar en cuenta lo que hemos conversado durante toda esta tarde, la realidad de los chilenos. Aquí hay realidades muy disímiles. Somos un país desigual. Tenemos desigualdades profundas en materia económica también. Y por lo mismo va a afectar, por supuesto, a las personas que no tienen la posibilidad de comprar por delivery, ya sea porque no tienen la facilidad de hacerlo con un teléfono, simplemente porque lo desconocen, o por la plata, por supuesto. Doctor Ristori, respecto a las clases, me interesaría también, por favor, escuchar su visión al respecto. ¿Usted cree que deberíamos suspender hasta nuevo aviso las clases presenciales considerando lo que estamos viviendo? Esta segunda ola que está muy potente. Yo creo que sí. En algún minuto opiné que si algunos colegios tenían la posibilidad de mantener dentro de sus aulas la edad social y si el traslado desde la casa hasta el colegio cumplía con las normas necesarias como para que se pudiera llevar a cabo, me parecía que por lo menos esos colegios deberían mantener o podrían mantener las clases presenciales. En la actualidad yo diría que tengo otra opinión. La verdad es que la cruda realidad nos ha dicho que eso no es posible, por lo menos no es posible en más del 80% de los colegios del país. Por lo tanto, las clases presenciales deberían suspenderse a pesar de que reconozco todas las bondades que tienen versus las clases por vía remota. La verdad es que estamos viviendo una situación pandémica muy complicada. Yo estaba escuchando las declaraciones de gente allí que de alguna manera equilibra su situación personal de compra de insumos con su salud. Probablemente sea por el seco que establece mi profesión, pero yo creo que los que hemos visto pacientes graves, muy jóvenes, tratando de respirar o muriéndose directamente, nos damos cuenta de que ese equilibrio no corresponde. Hay que buscar alternativas para salir de la mejor manera posible y organizarse de la mejor manera posible en la realidad que estamos viviendo. Pero la situación que se está viviendo efectivamente es compleja, es grave y deberíamos recurrir a cosas que no hemos recurrido antes. La ayuda de los vecinos, de los familiares, el permiso en el trabajo para ir a comprar, en fin, muchas cosas. Pero no pretendes que estamos viviendo una semi-normalidad porque no es así. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Es importante también respecto a lo que nos dice el doctor. Claro, ponderar la vida humana por sobre todo el resto de las cosas. Y ahí probablemente falte lo que ocurra con un anuncio que pueda hacer el gobierno. Ya esta semana se comienza a discutir el tercer retiro del 10% respecto a ayudas económicas, sobre todo para las comunas que van a estar en cuarentena total y que no van a tener posibilidades de generar ingresos de aquí al corto plazo. Doctor Leonardo Reisteri, muchas gracias por su tiempo, por haber conversado con nosotros esta tarde acá en Contigo en Directo. Solamente para cerrar y bien breve, usted trabaja en urgencia, está viendo la realidad y es bueno un llamado a la cautela porque muchas veces, como usted dice, creemos todavía que las personas de tercera edad son las que están usando las camas críticas y hoy día vemos a 20 añeros, 30 añeros que están en muy, muy malas condiciones en esta segunda hora. Efectivamente, las personas mayores ya no son nuestro grupo objetivo. La cantidad de gente que se hospitaliza que está por debajo de los 50 años es muy significativa y tenemos enfermos críticos, críticos ya, de 30 años, de 29 años, de 35 años. La semana pasada tuvimos que asistir lamentablemente a la muerte de un colega de 31 años. De manera que, por favor, no crean que esta enfermedad solamente va a atacar con gravedad a la gente mayor. Efectivamente tiene más posibilidades de morirse, pero yo creo que hoy por hoy todo el mundo tiene que cuidarse como corresponde. Doctor Leonardo Resto y muchas gracias por su tiempo, por estar acá en Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Ugalde, nos quedamos contigo. Vamos a una pausa bien breve y vamos a seguir con más contigo en directo desde Providencia y también revisando las últimas noticias policiales.